La ciudad costera del sur de Busan, célebre por sus magníficas playas, mercados vibrantes y herencia cultural profundamente arraigada, es un símbolo icónico del encanto de Corea del Sur. Sin embargo, más allá de los paisajes pintorescos y los mariscos de renombre, esta ciudad ha sido el caldo de cultivo de algunos de los nombres más importantes de la industria del K-pop. Busan ha hecho una notable contribución al panorama musical coreano al ser el lugar de nacimiento de varios artistas solistas que dominan las listas de éxitos y miembros de grupos mundialmente aclamados. Profundicemos en los perfiles de algunas de estas excepcionales estrellas masculinas del K-pop provenientes de la hermosa ciudad de Busan. Park J-I-M-I-N y Jeon J-U-N-G-K-O-O-K de BTS. Park J-I-M-I-N-G-O-K de BTS. Park J-I-M-I-N-G-O-K de BTS.